El mejor regalo es una buena inversión. Da el primer paso con Metropolitán. Escambia si eres de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Panamá. Invierte en Orlando sin complicaciones y crece de mano de los expertos. Metropolitán. Be stress free, be happy. Más 1 4 0 7 2 5 6 0 1 9 5. Entren directamente llamando por ahí o comunicándose, chateando por ahí en contacto con el gran equipo de nuestra querida Alejandra Silva. Esta es la cuenta de WhatsApp. Si tienen preguntas, si quieren además plantear alguna propuesta. Y el triple doble bebiestresfree.net que tienen en la esquina superior izquierda. Es la entrada a un cuestionario. Ustedes lo llenan. De vuelta viene una precalificación. Oigan, es como una gran cita todo. Además, gratuito, gratuito. Ustedes, por razones personales, necesitan vender o comprar viviendas en los Estados Unidos. O por razones familiares o por razones de negocio. Entran en contacto y van a poder aprovechar la mejor experiencia y las mejores alianzas de quien les lleva de la mano directo al éxito. Por eso, beestresfree, be happy con Metropolitan Real Estate Solutions. Miren, Gustavo Petro le choteó la venta a Alex Saab Morán de Monómeros, que nos enteramos solo por el comunicado de Gustavo Petro, que a precio de gallina flaca lo querían entregar a grupos privados afines a Alex Saab, porque Gustavo Petro ha sostenido que no solamente ese señor es colombiano, por lo que no podría ser ministro en Venezuela, sino que además está vinculado con el narcotráfico. El gobierno de Nicolás Maduro, supersociedades, ha prácticamente intervenido para evitar cualquier marramucia de último momento. Pero el trasfondo que hay en todo esto va por ahí, va por ahí. Ahora, ¿éramos números solamente? No, no. Se trata de una venta masiva de bienes. Esta gente que más bien nos metió en problemas. Si vamos a tener, oíganme, problemas con Citgo, ojalá y no los tuviéramos en adelante, es porque Nicolás Maduro, parte del gobierno de Hugo Chávez, estando Chávez en la presidencia, apoyó también las confiscaciones, expropiaciones, eso que le gritó en la cara a María Corina a Chávez, expropiar es robar. Dame por favor la publicación de José Guerra, si eres tan amable. Ahí está. Esta raíz bien es una cosa seria, dice. Qué decente, qué educado. Expropió y confiscó empresas privadas que eran productivas y rentables, las volvió caca y ahora las quiere ofrecer a precio de gallina flaca a un sector privado nacional también arruinado. Qué grave error fue haber expropiado esas empresas. En Banca y Negocios se están hablando que la oferta de venta es de 350 empresas públicas al capital privado nacional para que invierta y asuma su gestión. Se trata de los nuevos aliados, se trata de los enchufados, se trata de que a través de estos empresarios, o ellos directamente, los hijos de Cilia, el Nicolásito, los sobrinos de Cilia, los testaferros amigos de ellos, esas nuevas oligarquías, debenidas del robo de sus progenitores, se hagan de las empresas en el país. Sebastián Averraez en este asunto dice lo siguiente, raspando la olla antes de irse, como si fuera su pulpería personal y a espaldas del país, negocian las empresas propiedad del Estado venezolano. Ahora ellos son los privatizadores. Por eso los repudian y los denuncian, por ejemplo, los integrantes del Partido Comunista de Venezuela. Porque además saben muy bien, del verdadero Partido Comunista de Venezuela, no el robado también por los dictadores, que estas ni siquiera son unas privatizaciones conforme a ley. No, fue haber robado, destruido, desvalorado, para luego repartirlo entre los afines. A.J. Palacios, en su publicación, nos da cuenta de lo de Gustavo Petro respecto de Alex Zapp, quien es el que está poniendo a la venta todo esto. El presidente de Colombia rectoró recientemente que el nombrado hace poco ministro de Industria y Producción Nacional del régimen de Venezuela, Alex Zapp, es colombiano y tiene nexos con el narcotráfico. Ahí está, 054, vale, Play. Yo tengo unas ganas de meterme en ese tema, pero Alex Zapp viene a ser de lo mismo que es el Ñeñe, que es el Turquizaca, que es la Gata, en una fase más moderna, más multinacional. Pero yo creo que está en eso, ¿cierto? Y ahí puede estar el pin, digamos, el eslabón, que puede ser, hoy es el más fuerte, pero puede ser el eslabón débil, que desentrañe este tejido de articulación entre poder político y narcotráfico. Y cómo es esa, que los venezolanos, el gobierno venezolano lo pone como un héroe revolucionario, no sé qué diablo es lo que están haciendo alrededor de él. Embajador plenipotenciario. Bueno, esto era en tiempos de la candidatura presidencial. No puede haber cambiado de opinión. Vinculado al narcotráfico colombiano de origen. Maibor Petit nos pone, a propósito de Alex Saab, en conocimiento de otra cosa, mira. Camila Fabri, esposa del colombiano Alex Saab, acusado de corrupción y de lavado de dinero, ahora ocupa el cargo de viceministra de Comunicación Internacional del régimen de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? En un minuto, te explico. Me queda un minuto nada más. Venga, aquí está. Ajá. Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro por los fiscales federales de Florida, fue extraditado a Estados Unidos, enfrentando cargos por lavado de dinero. Sin embargo, fue liberado tras un controvertido perdón aprobado por Joe Biden. ¡Vamos, vamos, vamos! Camila Fabri, de nacionalidad italiana, también ha sido señalada por delitos de lavado de dinero en Italia. Ahora, como funcionaria del régimen venezolano, participó en la 34ª sesión del PIDIC para pedir el fin de la censura. Presten atención. Durante su intervención, Fabri declaró, el gobierno venezolano cree firmemente en una comunicación que garantice información veraz y el derecho a expresarse sin represalias ni bloqueos digitales. Porque son las víctimas. Quinto, esto mientras en Venezuela se documentan censura a medios independientes, bloqueos de plataformas digitales, persecución a periodistas críticos, como pueden ver ahí, ¿no? Entre tantos otros. Ahí está. Sexto, Fabri también afirmó que Venezuela promueve la participación ciudadana y los medios alternativos, habráse visto. Pero denunció que los medios internacionales imponen una narrativa que excluye al pueblo palestino y silencia otras voces. Siete, por último, criticó a las redes sociales. ¿Les parece a fin con lo de esta semana? Acusándolas de violentar el acceso a la información, permitir la proliferación de bots desinformativos, desconocer instituciones legítimas. Octavo, mientras tanto, la conexión de Fabri y Saab con el lavado de dinero sigue estando en el tablero. En esta designación, ¿podemos ver un intento del régimen por reforzar su narrativa internacional? ¿Qué opinas? ¿Que sea la dictadura de Venezuela la que pide ante la UNESCO avanzar hacia un nuevo orden comunicacional? Pues sí, Camila Fabri es la nueva viceministro de Comunicación Internacional. Pélense esa mandarina. Mucho más podríamos contar de las cosas que han ocurrido durante los últimos días. Pero, oigan, esto se acabó por esta semana. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Respiren profundo y... ¡Pásenla bien! Ya iba a dejar el coro preparado, ¿vale? No, no, pásenla bien. Sí, chao. Este programa fue presentado por... Montano Miranda Ló. Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Be stress-free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions. Tu mejor opción en Orlando. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. El Ejército de la Universidad de Madrid. 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 Gracias por ver el video.